El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, desde Dios brillan en las nubes sin fin, con libertad puede fijar el cielo azul el que más oscita, pude a un golpe de progenitir como su volcán era una ilusión, te pide una gracia podrás ver de cerca la gracia salas, salas, no importa lo que suceda yo sé, el ánimo va a crecer salas, salas, no importa lo que suceda no te deje de amor el cielo resplandece a mi alrededor, desde Dios el cielo resplandece a mi alrededor, desde Dios brillan en las nubes sin fin, con libertad puedes buscar el cielo azul, el cielo azul que está, jure a un golpe de sorprendimiento, como si un volcán hiciera una acción, te rinde una gracia, podrás bendecir a tu gran dragón. Chalá, Chalá, no importa lo que suceda, quiero que el ánimo va a ser. Chalá, Chalá, y cante mi corazón, si es emoción, haré una querida, Chalá, Chalá, no vienes nada, solo es un azar, puede estar en tu corazón. Chalá, Chalá, no importa lo que suceda, quiero que el ánimo va a ser. Chalá, Chalá, y cante mi corazón, si es emoción, haré una querida, no importa lo que suceda, quiero que el ánimo va a ser. Chalá, Chalá, y cante mi corazón. 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 Gracias.